Ay, ya, los camerinos, ¿vale? Como lo hemos puesto un poquito. Tenemos aquí el camerino de Grison. Grison, ¡uh! Que a mí me gusta mucho porque Grison es una persona que lo está petando muchísimo porque está muy gracioso, es un genio. Es que está guapo, está guapo con el rapado, Grison. Está guapo, está sensacional. Está guapo, te lo juro. ¡Tú también! Gracias. Qué bonito. Bueno, pues con todo ese subidón, con todo lo fuerte que viene, a él le gusta vivir como ha vivido siempre. Mira, mira qué cosita. ¿A usted? Mira, como en la gran casuela... La virgen, hermano. No sé si a él. Como en la gran casuela donde se crió. Pero cabrones, ¿qué habéis hecho con mi camerino? Una lechuguita. ¿Dónde están los pollos? Aquí. Letal, ¿eh? Aquí es donde bebe, aquí es donde bebe Grison. Su herradura, su ajico, el tolón, tolón. Una buena papa. Una buena gallina, escribo yo ahí. Está muy bien. El de Grison es este, tenemos aquí el de Ricardo, también una cosa muy... Somos gente muy sencilla, ¿vale? Pero ¿qué hace la silla de Inbail? Lo que hace el baño de Minus Válido ahí... Es que tardaba mucho. Cuando lo llevamos para el programa no llegaba. Entonces, esto lo llama Ricardo el sillón de gamer. ¿Por qué? Eh, está bien. Porque cuando caga juega el Candy Crush. No, es que está bien porque produce que te cagas. Exacto. Claro, claro. Produce que te cagas. Bueno, aquí estamos. Voy a dejar la escoba aquí, que parezca una bruja. Eso es. Venga, vamos para acá. Venga. Bueno, aquí nos pone las cosas de tecnología, de sonido. Se va preparando todo. ¿Qué tecnología? Un gato negro de Matrix. El mío. El mío más sencillo todavía. El mío prácticamente no tiene nada. A ver, el tuyo, Juan. Bueno, muy humilde. Yo creo que... O sea, es tu niña, qué bonita. Es guapa. Es guapa. Es guapa. Es que son guapas. Es que no son mis niñas. Ah. Qué cabrón. ¿Y por qué me lo ponen? No, porque las mías también. Es que estas, mira, qué bonitas son. Son dos niñas. ¿Para qué digo nada, hermano? Es que son... ¿Para qué digo nada? Si son de... Se ve la marca de agua si son de librería. Lo estaba flipando. Jorge, digo, pero esas no son sus chiquillas. Es que, claro, pero es que, claro, las mías no las voy a enseñar. Pero estas niñas, mira qué bonitas son. Me ponen de buen humor. Las mías no. Venga, vámonos. ¿Qué es eso que es? No había visto la marca de agua. Bueno, déjalo por ahí. A la muchacha es esta. Y aquí tenemos el vestuario para las personas. Y aquí tenemos a las personas. ¿Vale? ¿Cómo a las personas? Aquí a las personas. Aquí, pues... El cambrino de... Ojo con ese cambrino de personas. Entonces, cuando... Las personas en su misma vida, ¿eh? ¿Vale? Entonces... Hostia, acá no me la esperaba. Esta sí que no me la esperaba, hermano. Te lo juro. Esta sí que... Aquí me habéis pillado, te lo juro. Aquí lo habéis conseguido, ¿vale? Bravo. Nada. Que Dios bendiga. Así vinimos al mundo. Que necesitamos personas para mi sección de calle. A ver. A ver. A ver, huele a pasillo de tercero de la ESO. Hombre, claro. Hola, ¿qué tal, cómo estáis? Tenemos una buena noticia. Ojo, si quieres ver todos los programas completos, enteros, de la Resistencia y un montón de cosas más, están en Movistar Plus Lite por solo un céntimo al mes, creo. Ni siquiera hace falta que sea de Movistar. Aunque sea de los Asuna, también vale. Que se les ha ido. De cualquier... Seas de lo que seas. Es increíble, ¿eh? ¿Por un céntimo? Por un céntimo al mes, ojo, ¿eh? Yo no lo pago. ¿Cómo? No lo vale. Por un céntimo lo pueden ver cuatro personas, no es un céntimo, piensa que es un cuarto. 0,25. Por un cuarto de céntimo, prácticamente, si te apañas un poco. Uno entre los cuatro. Uno. Un cuarto al mes. Ahora venga, si es un cuartito al mes, sí. Vale, perfecto.